Hola, ¿cómo estás? En esta oportunidad te voy a enseñar cómo hacer tu pedido de tu activación con tu monedero virtual. Vamos a ingresar a nuestra oficina, ponemos el código, ponemos la contraseña y la figurita que siempre nos aparece ahí para que sea aceptada nuestra contraseña. Muy bien, ya estamos dentro de nuestra oficina virtual, nos vamos a la opción compras, le damos un clic, ahora le damos un clic a la opción comprar, seleccionamos dónde queremos recoger nuestros productos, en este caso pondré almacén general porque lo voy a recoger en Tacna, le damos a abrir tienda y ahora nosotros queremos hacer una activación con la línea de nutrición. Le damos un clic ahí ya para escoger nuestro pedido. Muy bien, en este caso vamos a pedir dos productos porque sabemos que la activación es de 150 para arriba, ¿verdad? En este caso vamos a pedir un producto que es el More. Muy bien, muy bien, nos está cargando ahí ya nuestro carrito, como vemos aquí, un producto y el costo de 80 soles y también vamos a pedir un feed, doy pack, le damos comprar. Perfecto, ya nos cargó, en este caso nos dice que tenemos 160 soles, correcto, por lo tanto, sí nos corresponde ese monto para nuestra activación. Ahora procedemos a darle clic donde está el carrito, bajamos, efectivamente, vemos que son los productos que vamos a pedir y simplemente nos vamos a la opción de aquí abajo donde dice finalizar con. Confirmamos, confirmamos, la opción sí, nos carga nuestra oficina. Muy bien, ahora nos encontramos en esta opción. Vamos a poner el modo, nos da dos opciones, modo vales, selección para pagar con el vale y selección para pagar con tarjeta y en esta parte selección para hacer transferencia. En este caso, como vamos a hacer uso de nuestro monedero virtual, vamos a darle clic a la opción vales, el monto a pagar es 160.01. Perfecto, tenemos que en nuestro saldo tenemos un total de 1.185 y el saldo de pedido es 160. Le ponemos aceptar. Correcto, listo, eso es todo. Ya nos figura aquí que nuestra transacción ha sido procesada, el número de pedido y el número de venta. Eso sería todo, muy fácil, muy sencillo dentro de nuestra oficina virtual de Shaddai.